en esta oportunidad vamos a ver el accidente de tránsito que ocurrió fue en achachicala esto en la pasa donde puede al parecer un camión tuvo fallas mecánicas pero ocasionó seis accidentes o seis accidentes y vamos a ver pasajes como como se encuentran pues los vehículos no la verdad que se dañaron varios vehículos en este sector amigos de también hemos llegado hasta la zona de achachicala de la paz donde ha ocurrido un terrible accidente donde este camión verde que pueden observar acá que lleva cargas de harina no ha podido soportar el peso y ha descendido de esta subida como pueden observar y ha afectado aún a más de cinco vehículos en este sector como pueden observar hay este vehículo aplastado por este camión que llevaba carga de harina también pueden observar ya ha llegado la grúa para del organismo operativo de tránsito que está a punto de llevarse este vehículo que también ha resultado terriblemente afectado como pueden observar tiene graves abolladuras en diferentes partes este vehículo ha quedado totalmente afectado además de este otro vehículo como pueden observar acá en la parte delantera está totalmente afectado nos encontramos en la zona de achachicala donde ha ocurrido en este terrible accidente en este sector como pueden observar también este es el camión que habría afectado a distintos casos en este sector este nos encontramos en la zona de achachicala de la paz donde se ha visitado hace una hora y más señalan que se ha registrado este desviva accidente donde afortunadamente no se ha registrado ninguna persona herida vamos a tratar también de conversar con alguno de los vecinos que han podido observar este accidente por favor nos pueden comentar una vez más estamos en vivo para eso te ve como ha ocurrido este accidente como estaba muy buenos días y justamente la movilidad que está estamos viendo la principal la que ha ocasionado todo ha estado subiendo esta subida no ha estado subiendo y bueno seguramente se le ha apagado el motor porque suele pasar en el transporte se le ha apagado él ha querido frenar con el freno de auxilio y normal bueno se ha deslizado y ha afectado a muchas movilidades como seis o siete movilidades han sido afectados nuevamente no se ha registrado no a dios gracias no pero también es el susto no de tanto el conductor y de las otras movilidades también porque tenemos entendido que había una movilidad un tráfico estaba subiendo y ellos siempre suben con pasajeros entonces imagínense el susto que ha pasado hubiera pasado algo peor no porque en esta acera mismo por donde estamos parados ahora en esta tienda mismo como se puede ver siempre hay jóvenes de acá de la salesiana que están pasando comprando entonces más bien no se han visto visto afectados eso es lo que carlos ahí tenían la versión también de uno de los que transitaban en este lugar que ha llegado la grúa para trasladar los vehículos afectados a diferentes lugares les recalcamos una vez más nos encontramos en la zona achachicala de la paz donde se ha suscitado hace una hora y más más aproximadamente se ha registrado un accidente en este sector hay más de cinco vehículos afectados las vías han sido cortadas en esta avenida que es de subida aparentemente el vehículo que habría causado este terrible accidente es este que pueden observar que es el camión verde que tienen acá y también ha afectado a este otro vehículo que en la parte delantera está terriblemente afectado en este sector como pueden observar ahí también hace un momento conversábamos con uno de los vecinos que nos señalaba que se debería de prohibir el tránsito de las de los casos de alto tonelaje en este sector ya que también hay colegios y algo otras instituciones educativas en este sector que podrían poner en peligro la vida también a causa de estos descibles accidentes aparentemente los choferes de estos vehículos ya están siendo llevados por los efectivos policiales del organismo operativo de tránsito los recalcamos una vez más nos encontramos en la zona achachicala de la paz donde hace una hora y más se ha registrado un accidente de tránsito que ha afectado a siete vehículos el camión que observan y que ya la grúa está a punto de trasladar a un garaje del organismo operativo de tránsito ha ocasionado este accidente que afortunadamente no se ha registrado en ninguna persona herida pero sí que hace rato hace un momento nos señalaban los vecinos que este accidente los ha atemorizado demasiado ya que el impacto del accidente ha sido muy fuerte como está vecino que ha pasado coméntenos por favor estamos en vivo para hacer no no estaba ahorita no no estaba presente va a disculpar ahí también un vecino que no estaba recién ha llegado como están buenos días estamos en vivo para COTV que ha pasado miren la verdad yo no sé justamente qué es lo que ha pasado pero tengo entendido de que el camión se le rompió el freno abajo y colisionó con los autos la verdad yo no lo vi pero es lo que me comentaron por acá sí sí perfectamente ahí también escuchaban la versión de una de las vecinas de este sector donde también recalca que este vehículo verde había ocasionado este accidente en la zona achachicala de la paz ya la grúa está a punto de trasladar este vehículo este camión como pueden observar y 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 lo único que le pido es a la empresa que presta servicios el caso y 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